¿Qué te pasó? ¿Por qué estás en esa silla de ruedas? Nada, nada. Lo que pasa es que me torcí el pie, pero no es nada importante. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Es lo mismo que yo podría preguntarte a ti. Bueno, pregunté yo primero. ¿Por qué están acá? Nada, la Toya está con síntomas de pérdida, por eso la traje hasta aquí. ¿Qué es eso? Te los presento. Caco, mi papá, Pachi. Sé perfectamente quiénes son, Simón. No seas tonto, por favor. ¿Dónde sacaste esa foto? Ah, no sé. Estaba recorriendo por la tarde y de la nada, ¡puf! Me encontré con esta sorpresita. ¿Qué? ¿Los vais a llamar? Obvio. No creo que te conteste el teléfono. Si justo lo pueden revisar. La cifra, la fecha, si está todo en regla. ¿Qué significa esto? ¿Significa que es la plata que pagaron por el terreno? No, sí sé, sí me doy cuenta. ¿Pero por qué? ¿Por qué me está devolviendo la plata? Ah, lo que pasa es que Nicolás considera que había un error, que él no quería hacer negocios con el terreno y que les devolviera hasta el último peso, lo que vengo a hacer. Este van se está burlando de nosotros, oye. Porque primero, claro, él plantea una donación. ¿Te acordáis o no? Pero después llega el momento de firmar la escritura. ¿Te acordáis que ahí mismo la que había esta misma cifra? Ah, que es bastante considerable. Y ahora me viene a devolver... ¿Qué? Pero no lo dejes, pero dejes que expliques. ¿Pero explicar qué? Nicolás se está burlando de nosotros. Toma, no quiero su plata. Toma. No quiero su plata. Te vi jugando con la mili. Ah, y me ganó, ¿sabes? Le voy a tener que pedir revancha. ¿Y usted está bien? Ah, no. Caco no quiso hacerse la quimioterapia. No sé cómo ayudarlo si él no quiere sanarse. ¿Respetando su voluntad? ¿Quién puede hacer una terapia si no está convencido? Dele tiempo. ¿Tiempo? No sabemos si tenemos tiempo. Pero si siempre hay tiempo. Te voy a pensar que yo soy media esotérica, pero hay tanta terapia alternativa. Batío, meditación, yoga, tantas cosas que hacer. Sí, he estado leyendo un poco sobre eso. Hay que probarlo todo. Así le da tiempo para que se convenza de que la quimio es una posibilidad. Yo voy a partir cambiando la alimentación de toda la familia. ¿Y la mía también? Claro, porque quiere que le cocine aparte. ¿Quién me va a tener comiendo repollitos? No, pues sí, yo cocino muy bien. ¿Sabes que a la salida de la panadería había algo que nos podría servir para ayudar a don Caco? ¿Qué cosa? Ya, oye, siéntate, mira. ¿Qué vamos a ver? Mi corto. ¿Tu corto? ¿Lo terminaste? Sí. Lo hice pensando en mi mamá y en todo lo que me gustaría decirle si estuviera acá. Cuando uno tiene 13 años, en verdad no se da cuenta de todo lo que hacen los pocos por uno, ¿cachai? Como que a uno no lo alcanza a apreciar. Pero, no sé, después cuando uno crece, se da cuenta. Y le dan ganas de retroceder y quizás cambiar esas cosas. Habrían tantas cosas que me gustaría decirle a mi mamá. Como que la amo. Que la amo más que nada en el mundo. Que me encantaría que estuviera aquí conmigo para compartir toda esta felicidad que siento. Oye, gracias. Gracias por compartir esto tan íntimo conmigo. No, si no es tan íntimo. Mamá, que si yo gano, todos van a ver el video, ¿no? Pero si no estoy hablando del corto, tonto. Me refiero a esto, a tus razones. Tus razones son íntimos. Gracias. Ya, veámoslo. ¿Qué sientes, Toya? Pachi, la Toya no es médico para que te responda eso. ¿Vamos? ¿Estás bien? No, no, la verdad no. Sabés que me quiero ir. No quiero estar en esta serie de ruedas. No es necesario estar acá. Ya estamos acá. No nos vamos a ir a ninguna parte hasta que un doctor te vea, ¿ok? Victoria Palacios. Imanes. 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 Imanes, sí. Además, estamos en un lugar bendito. Si aquí en el cajón del Maipo mucha gente ofrece terapias alternativas. Sí, pero Rita, a mí eso me parece un poco sotírico. Oiga, hágale caso a la doctora Rita. ¿La doctora Rita? Muy bien, no voy a hacer caso. Claro que me va a tener que parar, ¿ah? Porque cuando yo me entusiasmo, ¡uy! Se me ocurren una cantidad de cosas. No, 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 Rita. Siga adelante. No sabes lo bien que me hace que estés aquí. Ya. Vamos a pedir hora entonces con los imanes y además voy a traer unas matitas de calanchoy. Sí. Se hacen unas agüitas que verdaderamente son milagrosas. Ah, qué bueno. Rita. Muchas gracias por todo lo que haces por mi familia. No tiene nada que agradecer. A mí me ayudaron mucho cuando yo estuve enferma y... Todo se devuelve en esta vida. Escúcheme bien. Su hijo se va a salvar. Se lo digo yo. Permiso. No, pasa. Pasa para acá. No, es que, ¿sabes, Hernán? No me interesa. No, no, no quiero su limón. Pero, espáseme. No, son, bueno, si son limón no importa, pero en este momento tenemos que pensar en las condiciones que estamos. No, no, está yendo muy bien en el... No vamos a discutir acá, oye. Yo tengo mis principios... Bueno, me imagino que ustedes tienen que conversar. Los dejo para que arreglen este asunto. Yo ya cumplí. Con permiso. Es que te juro que no entiendo nada. Aquí hay un gasto encerrado, oye. ¿Por qué? Pero eso mismo te estoy preguntando a ti, pues, Victoria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Viste? Si te dije, es súper difícil que te contesten. ¿Dónde están? Llévame para allá inmediatamente. ¿Qué te lleve? ¿Y para qué? Porque quiero verlo. No va a poder ser nada. No te pongas pesado, por favor, Simón. Pero si no es de pesado, es porque... cuando la estaba sacando de la foto, se subieron al food truck y se fueron quién sabe para dónde. Si no te están contestando el teléfono, ¿por qué están ocupados? Rafa, no es necesario que estés aquí. Te puedes ir en serio. No, no, no te preocupes. Prefiero que alguien. Es que yo prefiero que te vaya. Quiero saber qué es lo que dice el doctor. Te mando un mensaje texto. No me puedes echar. Sí, sí puedo. Llamo a una enfermera y le digo que te saque de aquí. Listo. Oye, yo tengo derecho a estar aquí. Voy. Permiso. Doctor. Doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Rafael, el... el papá de la guagua. ¿Por qué? Si ya tenía la plata en sus manos, estaba todo finiquitado, ahora la devuelve. No tiene lógica. Bueno, pero ¿qué importa? No nos vamos a poner a pensar en la lógica ahora. No me importa porque este tipo no está agarrado para el hueveo, todo para tener el control del huevo. No, si lo más importante de todo es que recuperaste tu terreno y tu plata. Eso es. Tome. Eso es lo más importante. ¿Qué importa si cambió de parecer? ¿Por qué cambió de parecer? Porque hay un costo de por medio. Ya. ¿Sabes qué? Yo voy a ir a la cocina, no tengo montones de cosas que hacen. Tú hablaste con él, ¿no? ¿Estás bien? No. ¿Sabes qué, caco? Tengo el corazón roto, no puedo creer esta cuestión. Mi vida va a ser esto, o sea, de ahora en adelante mi hermana y yo en veredas distintas. Es muy raro, es como antinatural. Ver a mi hermana de lejos que está sufriendo un dolor gigante, una cuestión súper grave y no poder abrazarla, que no sea parte de mi vida, no poder ayudarla. No me gusta. Te juro que no me gusta. No. Hola, mi querido, mi estimado Nicolás. Permiso. Ya, solucionado el problema con los palacios, le expliqué que se había tratado de un malentendido y tienen el cheque en su poder. Ok, muchas gracias. No me merezco una copita de vino. Bernardo, tú estás reparando un error que cometiste. Es tu trabajo, no tenemos nada que celebrar. Ok, ok. Bueno, tú tampoco me explicaste bien de qué se trataba todo. Yo te conté por qué lo hice. Susana, ¿y qué pasó con la lunemia? Tú sabes perfectamente bien que nosotros no nos fuimos de luna de miel. ¿Y, Caco, qué pasó con la quimio? Se la trajo para la casa. ¿La van a hacer acá, en su pieza, está? No, no. No, no, no se la va a hacer por ahora. La postregamos por unos días. ¿Por qué la postregaron? Rita. ¿Estaba todo acordado? Voy. Inconvenientes. Ah, qué clase de inconveniente. Inconvenientes, sí. ¿Me puedes ayudar, por favor, a terminar la comida? Qué encantada. Que como usted había dicho, que usted iba a cocinar, yo por eso no me metí. Hola, Rita. Chuta, perdón, cambié de opinión. Sí, claro, pues, como usted diga, es mucho encantada. Ay, Dios mío. Bueno, tú me llamaste por algo, ¿no? ¿Algo más? Sí, mira, con todo lo que está pasando con Caco, no he podido ir a la empresa, voy a necesitar que me envíes tú o que me traigas un informe de todos los negocios que se están haciendo, los que están vigentes y los que están en carpeta para el futuro también. Quiero revisarlos todos y voy a trabajar desde aquí, desde mi casa. Claro, por supuesto, tú pídeme lo que necesite, de verdad. No, no necesito nada más que eso. No sé, soy el abogado de la empresa, Caco es mi amigo, pídeme cualquier cosa, de verdad te lo digo. A ver, tú atente, por favor, a lo que te estoy pidiendo, punto, no necesito nada más de ti. Oye, mi hermano se van a matar de la risa cuando me vayan a llegar el mismo día que me fui. Y eso, ¿qué es una sorpresa para los dos? Porque la Meli no llegó. Se van a poner contentos. Lo más contento voy a ser yo de haber pasado todo el día contigo. Nunca había pasado tanto rato contigo, pero tanto... Esto lo único que hace es reafirmarme que haberme bajado de ese avión ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Cómo nos cambia la vida. Y en un segundo. ¿Vamos? Ya. Mira que tengo que preparar toda una velada nocturna, Román. Tú, 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 tú. Oye, ¿y si yo te ayudo? Voy a irte a garzolet. No, ¿ya estuvimos toda la tarde juntos? Gracias. Vamos. Oye, Rocío. Un día increíble. Increíble. ¿Por qué tan bonita si tú no me miras como yo te miro a ti? Ya, tú, cabrita. Ay, señorita. ¿Por qué tan bonita si tú no me miras como yo te miro a ti? Hola. ¿Qué es? Adelante, adelante. ¿Cómo están? A la hora que vienen llegando. El taco, viejito, el taco. El taco, el taconazo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estáis? Bien. Oye, qué lindo, ¿eh? Sí, la noche es romántica. ¿Y qué onda con la gira? ¿Te estáis bajando? Tengo un nuevo problema familiar así heavy, compadre. ¿Grave? No te pienso contar ahora. A medida que vaya resolviendo los conflictos, ahí te voy largando. Ojalá lo resuelvas porque hay varias municipalidades organizando la gira. Sí, pero esta semana no puedo. Es que no le podemos fallar. Si no nos vamos esta semana, el próximo mes, de todas formas. ¿Sí o sí? Sí, sí. Vale. Oye, Gladys. ¿Y la Victoria? No, no la he visto, para nada. Sí. Bueno, la comida está casi lista, así que yo creo que comamos y si Caco llega, se nos suma. Muy bien, justamente estábamos hablando de eso. Tenemos mucha hambre, ¿verdad? Ese debe ser Caco. ¿Qué hacía acá? No me fuimos, Caco. Tu papá va a ser más contento con esta noticia. Yo también estoy muy contenta. Ay, qué bueno. ¿Viste cuando el Mati te llamó y invitó a su casa? Yo le dije que te invitara a pagarte esta sorpresa, po. Escucha, lo que pasa es que... La tía Susana no me dio permiso. Voy a terminar de cocinar. ¿Ya? Para que celebremos. Álvaro, qué bueno que no te fuiste. Qué alegría. Sí. Mili, ¿me ayudas, mi amor? Rita. No me fui. Amorcito, mira. Yo le dije lo mismo. Yo sé que no fui muy simpática contigo en la tarde cuando te dije todo eso, pero todo lo que dije lo dije por tu bien. Pero es que el Mati es mi amigo. Yo sé, mi amor. Me pillaste en muy mal momento. Pero lo vamos a resolver, ¿ya? Y vamos a ver cómo lo hacemos para que vayas, ¿sí? Tengo una idea. Hagamos un postre para el papá porque le conocen los vuestros y saber si... Ya, vamos. Ya, con la Mili vamos a hacer un postre para Caco. Ay, pero yo les ayudo para que le quede rico, rito. No, Rita, gracias. No. Este postre lo vamos a hacer la Mili y yo, ¿sí? Para que descanses. Sí, como usted quiere. Rita, yo voy a estar en mi escritorio. Vaya tranquilo. No seas tonto, no te atraes nada. ¿Cómo te atraes? ¿Y qué pasó con la Maiti? Nada, con la Maiti nada, no pasó nada. No te metas. Ay, pero... Cuéntame, Eva. De ahí te cuento. Ya, me voy a duchar. Ay, Gladys, qué lindo se va el restaurante lleno de gente con esto de la noche romántica. Sí, pues yo sabía si el amor mueve montaña. Se vieron todos para acá. Ay, sí, es verdad. Ya, córrete para allá y pásame el cucharón porque te están esperando. Ya fue. ¿A mí? Ay, sí, pues no va a ser a mí. ¿Qué? Y vamos a seguir con muchas canciones porque esta noche de amor está recién empezando. Y la próxima canción va a dedicar justamente a la dama que acaba de salir de la cocina, Gladys. Sí, esta próxima canción es para ti. Es una canción que un hombre al que se le quema la sangre por verte que está enamorado de ti te quiere cantar. Esta canción y ese hombre está aquí. Ahora. para ti. Señorito Gladys, ¿sería tan amable de concederme esta pieza? ¿Cómo estás tan loca? ¿Perdón? Es que seguís dándotelas de esposa perfecta a pesar de que te mostré las fotos de mi papá y la Apache. Ese es problema mío, ¿ok, Simón? Es problema de grandes. ¿Sí? Mándalo a verte las manos mejor, vamos a comer. Mándalo a verte las manos. Salvada por la campana. Hola. Hola. Mira, necesito hablar un segundo con Nicolás. ¿Está? Pase. Victoria. Pasa, por favor. Por favor. Permiso. Vine porque quiero hablar contigo. Has llegado en silencio. Ya, cuesta. Ya, po. El restaurante está lleno. Vamos a atender mejor. Están todos cantando. Están todos felices. Más encima, nadie va a pedir la cuenta ni la comía. Ya, dime, ¿qué querí? Ya, ¿cómo que querí? ¿Qué pasó con el Álvaro? ¿Cómo estuvo? Cuéntame, ¿están pololeando? Jadita, ¿cómo vamos a estar pololeando? Que erís loca. No, entonces, el beso. Su primer beso con consentimiento. Fue como, fue como las películas, como imaginaba. ¿Cómo no? Fue mejor. Ay, Jadita, fue tan romántico, fue, fue como lindo. así como lento. Ay, no sé, fue hermoso, la verdad. Como, como que no fue nada de pasado, no fue nada de jugote, ¿cachai? Como, como que fue un beso, un beso de verdad. Ay, me muero, no me arrepiento de nada de lo que hice. Ni enviarle la foto a la Maite, ni la grabación al Álvaro. Todo fue po' mejor, po'. Fue como, como su cupido. Igual estoy un poquito asustada, eso sí. ¿Qué? Pues si la Maite ya se fue, y si te molesta de nuevo, el Álvaro no la va a pescar. No, si no es por la Maite, vos. Entonces, es por mi papá, pues. Obvio que no va a querer que yo esté con el Álvaro. por eso estoy asustada. no, Rafa, no, 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 yo creo que no es buena idea que tú estés acá, así que, gracias, pero, ándate nomás. Está bien, pero, nada, quería darte las gracias por dejar que estuviera ahí. Gracias a ti, o sea, por llevarme al hospital, también como por portarte como un papá, por lo menos delante del doctor, gracias. No, no me agradezcas, era lo que había que hacer, ¿no? ¿Por qué me mirás así? No, es que, Toña, cuando sentí sus latidos, sentí eso que se siente cuando uno va a ser papá. Eso, y algo cambió en mí y ahora estoy confundido o no sé qué hacer. ¿No sabes qué hacer con qué? Con nosotros, Toña. Dime. Bueno, yo quería darte las gracias por haber recuperado su plata. No tienes que preocuparte. Yo te dije que lo iba a recuperar, te dije que no te iba a fallar. Y así fue, te lo agradezco mucho. Bueno, cualquier cosa que necesites, tú sabes que puedes contar conmigo. Cualquier cosa que necesites. Hay algo que necesito y que tú sabes. Necesito que le digas a la Toña que yo soy su padre. O sea, tú conseguiste esa plata para pedirme algo a cambio. No, no, no. Jamás haría una cosa así, no. Pero tú me estás ofreciendo ayuda, entonces, si te lo estoy pidiendo, Victoria, porque es por una razón muy grande. ¿Cuál? No, no, no puedo decírtelo ahora. No me puedes contar. Bueno, simplemente yo venía a darte las gracias. Ya cumplí con hacerlo, ahora yo mejor me voy. aunque yo quiero que tú sepas, Nicolás, que lo he pasado pésimo y he sufrido mucho con todo esto. Tú sabes que esto puede traer muchísimas consecuencias, tú sabes perfectamente bien que esto puede significar que mi familia se destruya. Y yo no quiero eso. No quiero que eso pase por, simplemente por un capricho tuyo. No, Victoria, es que no, no, no es un capricho. Escúchame, yo, de aquí a poco tiempo más, tal vez, tenga una sola hija, la tuya. ¿Por qué me estás diciendo eso? Caco está enfermo. Tiene, tiene un cáncer y no le queda mucho tiempo. ¿Dónde está la luz? Acá, acá, acá. Ahí, ya. Cuidado, ya. Ya, Déjame aquí nomás, si estamos bien. No, no, yo me tengo que asegurar que quedes bien. No hay nadie en la casa. No, pero van a llegar en cualquier momento, por eso mejor déjame acá nomás, yo me acomodo, si igual puedo caminar. Ya, Oye, pero, ¿qué pasa? De nuevo, te caí estaría mío, parece que lo estás diciendo prosó, ah, prosó, pito. No, no, pero, o sea, justo ahora me tropecé, pero, no, ya que estamos acá, acá los dos. No, no nos confundamos, por favor. Yo creo que sí confundamos, no, no, sí, porque en realidad cada vez que estoy contigo siento que todo es tan natural, tan normal. Mamá. 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 Mamá.